Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su amigo José Erra. Como siempre, tenemos toda la información al momento de actualizada. Hoy, pues, una noticia que no nos esperábamos ninguno es de que Marcelo Saraiva ha anunciado, o se anunciará, mejor dicho, en breve, lo que es su fichaje con Antigua Guatemala. Algo que, la verdad, no nos gusta en lo personal. Muchos lo queríamos ver en una liga en el extranjero. Pero, lamentablemente, por diferentes situaciones, no puede darse esto, y Marcelito Saraiva vendrá a jugar a Guatemala. Por cierto, recuerden descargar OneFootball, la mejor aplicación que ustedes pueden tener en su tableta, ordenador, y también, mis hermanos, al alcance de su mano. Solo con OneFootball pueden seguir nuestra liga nacional, donde va a estar jugando Marcelito Saraiva, y también podrán ver la liga totalmente en Full HD del HamCam, donde está jugando Nico Hagen. Por otra parte, también solo en OneFootball van a poder ver, y escuchar, mejor dicho, los partidos de la selección guatemalteca, descargándola totalmente gratis. Así que vayan a descargar OneFootball aquí en la descripción del video y en el comentario fijado. Mis hermanos, Marcelito Saraiva estuvo en el Nottingham Forest U23. No se le dieron bien las cosas por allí. Estuvo jugando en el equipo B constantemente. Después de tratar de poder colocar al jugador en diferentes equipos, incluso se habló que habían ofertas formales de varios países en Europa. Pero fue el Nottingham Forest el que no accedía a dar su venta. Esperaron hasta el final del periodo de transferencias para darle su carta de libertad. Se buscó que Marcelito pudiera encontrar lo que era equipo, tanto en Brasil como en algunas ligas europeas. Yo lo comenté en un video de hace días donde les decía que se estaba buscando que Marcelo pudiera tener lo que era pues incluso participación en alguna liga sudamericana. Y no había querido mencionar la posibilidad de que jugara aquí en Guatemala, porque la verdad era algo que yo no lo esperaba. Pero el día de hoy salía el rumor fuertemente que Antiguo Guatemala se está haciendo ya con los servicios del jugador y que incluso se habla que mañana a las 11 del mediodía podría ser la presentación del jugador. Todavía Antiguo no lo ha oficializado, pero es un secreto a voces ya. Está nada al caer la noticia. Y pues quiero dar mi opinión al respecto. Creo que Marcelo Zareva tiene un gran talento, tiene un gran potencial. El problema es que no lo hemos podido ver. Y esa es la situación clave. Creo que el jugador al estar en Inglaterra ha tenido una formación increíble y en Brasil también, y tiene un potencial muy bueno. Pero lo que necesitamos realmente es verlo ya en una liga mayor demostrando todo su talento. Sé que la liga guatemalteca no es la mejor del mundo, lo tengo bien claro, pero es una buena liga. Y creo que Marcelo va a poder tener buenos minutos. Y en un equipo que es sólido como es Antiguo Guatemala, con un medio campo con Coca Castellanos y Marcelo Zareva, creo que podríamos ver prácticamente el futuro de nuestra selección nacional por allí. Creo que Marcelo lo que necesita es rodaje, lo que necesita es tener tiempo de juego. La ventaja que tiene ahorita Marcelo es de que la liga nacional solo termina hasta diciembre. Entonces va a poder tener bastante tiempo Marcelito para poder adaptarse y empezar a jugar en un país que él ya conoce, en un lenguaje que él ya conoce. Y posteriormente no me parecería extraño que en enero pudieran pues tratar la manera de colocarlo nuevamente en el extranjero. Sé que van a salir muchos críticos ahora a decir de que Marcelo es un retroceso, que esto, que el otro. Y creo que ese es el gran problema que tenemos muchas veces como aficionados guatemaltecos, que en vez de apoyar criticamos. Y yo la verdad creo, mis amigos, que el único que sabe si esto va a ser un retroceso o es un avance en su carrera es el mismo jugador y sus representantes. Al final creo que el jugador lo que necesita es jugar, demostrar su talento y su valía y después poder ir viendo poco a poco a dónde lo puede ir colocando en el futuro. Lamentablemente no es la noticia que quería dar. Yo quería decirles, miren, Marcelo se va a ir a Europa, va a poder estar jugando en otra liga. Pero el fútbol así es, da muchas vueltas y esperemos de verdad que el talento de Marcelo Zaraiva nos pueda deslumbrar. Lo vamos a tener ahora en la Liga Nacional y ojalá que de verdad todo esto sirva para que Marcelito pueda salir muy pronto al extranjero nuevamente. Lamentablemente antes teníamos a dos legionarios como era Chucho López y Marcelo Zaraiva en el extranjero. Ahora los tenemos en nuestra liga local y creo que también esto debe motivar a nuestros jóvenes y a estos mismos jugadores a poder dar la mía extra aquí en Guatemala, demostrar todo su talento y salir adelante. Si esto es un retroceso o no, solamente el tiempo lo irá. Yo, la verdad, lo que quiero ver es a Marcelo jugar, lo quiero ver feliz y también quiero ver todo su potencial bien dado. Si te está gustando este video, recuerda dejar un fuerte like y suscribirte al canal. Así que mis amigos, Marcelo Zaraiva, a nada de ser jugador de Antigua Guatemala según diversos rumores y pues quiero escucharte, o mejor dicho, leerte en los comentarios qué es lo que opinas tú al respecto de esto. Creo que Marcelo Zaraiva lo que tiene el gran reto ahorita es ponerse a lo que es ritmo de competencia, tratar las maneras de ganar minutos, ojalá que pueda ser titular, por lo menos que pueda ser titular y que pueda mostrar todo su talento. Algunos se preguntarán, José Erra, ¿y cómo es posible que lo hayan podido inscribir? Bueno, aquí en Guatemala media vez sean agentes libres. El mercado de pases pues es muy accesible aquí en Guatemala y esa es la gran ventaja que contó Marcelo Zaraiva porque en varios países que también tuvo ofertas el mercado ya cerró y esa fue la gran situación por la cual Marcelito no pudo encontrar un buen destino. Esperemos que muy pronto podamos encontrar un buen destino para Marcelo. Les envío un enorme abrazo que yo les bendiga. Como siempre, nos vemos muy pronto. Chao. Chao.